¡Mirá que se va desde Alejandro Balvin! ¡Bienvenido! Los extrañaba un poco esos gritos, ¿sabes? Bueno, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá estamos con Ale, que se viene Balbombú a partir del 8 de julio en la Sala Zabala Muniz, que este año me está tocando suplir a Manu, que le mandamos un beso gigante a Manu, que fue madre recientemente. Así que voy a estar ahí intentando cuidar el espíritu de ese niño doblaje que andaba Manu haciendo. Bueno, este año es Greta la niña, no es niño doblaje, es Greta. Pero bueno, divina, es una obra preciosa, ¿verdad Ale? Refrescanos a ver de qué se trata la obra, Alejandro. Está siendo y ha sido todo un viaje hermoso, desde el momento del viaje creativo hasta las funciones y el restreno y todo, el montaje, el desmontaje, todo lo que tiene que ver con el teatro, siempre me pareció todo rodeado de una magia, y de una cosa muy espiritual y de respeto. Siempre me envuelve dentro de una atmósfera muy interesante. ¿Y es lo mismo o funciona igual hacer música para un disco o música para una obra? ¿Música para una obra, para niñas? Bueno, eso es lo que pasa que ha sido todo... Cuando sale El Gran Pez, nuestro primer disco, que no fue un material pensado en esa clave, en clave para infancias, sin embargo sucedían un montón de cosas con niñas y niños. Todos los primeros años después que salió El Gran Pez teníamos como una especie de pogo de niñas y niños increíble, ¿no? Y que fue un efecto no calculado, no pensado, pero que sin embargo sucedió. Desde ese momento se me empezó a despertar ese impulso y decir, ¿qué pasaría si un día de esto tal vez podamos elaborar un material exclusivamente pensado, producido en esa clave, digamos? Y bueno, también por iniciativa de Daría Minuti, que está sentado ahí allá, viene a aparecer Jimena Márquez en el asunto y ahí todo empieza a concretarse, ¿no? Con ella, que es una tormenta de ideas, caminando, empezó a plasmarse, yo componiendo y ella escribiendo, yo en Maldonado, ella en Montevideo, y así se fue armando la idea, se fueron armando las canciones y la idea de ese viejo ombú en donde este viejo cantor siempre se inspiró para, bajo su frondosa copa, va a hacer sus canciones y componerlas. Y un día llegamos y no estaba más el árbol. Estaba talado. Alguien estaba en el árbol. Claro, y de ahí se desata la situación, ¿no? Y ahí aparece Greta. A preguntar, bueno, ¿qué pasó con el árbol? ¿Qué pasó con el árbol? Y siempre acá el hombre que tiene canciones para contar, una historia siempre para contar en relación a ese árbol que ya no está. Que está bueno decirle a la gente que es un, siempre decimos que es un recital teatral, ¿no? Para niños, porque más que una obra de teatro, es como un recital para niños. Entonces es para niños y para toda la familia. En realidad sí, porque aparte cuando va un niño va, se supone que va con un adulto o varios niños con un adulto o varios adultos. Y entonces las canciones, yo nunca me especialicé en componer canciones para infancias, guiado por la cabeza de Jimena y también de Adrián, que él sí ha tenido mucha experiencia en teatro para niños, produciendo teatro para niños, ¿no? Y fuimos encontrándole la vuelta a la que la musicalidad se entrelace con la historia, que la historia se entrelace con lo visual y todo eso. Fue un viaje hermoso. Está siendo hermoso y ahora conociendo a Greta estamos en ese viaje. Y Greta es una niña que es amante de la naturaleza, no es amante, es de la tecnología, de la nueva era. Conoce la naturaleza a través de libros y enciclopedias. Exacto. Es la primera vez que sale a la naturaleza, entonces imagínate toda la información que tiene esa niña, ¿no? ¿Y cómo se lleva con el español neutro esa niña? No, pero eso se lo dejó a niño doblaje. Greta va por otro lado porque el niño doblaje es niño doblaje y Greta es así. Lo que hace Manu es brillante, único y repetible. Claro. Pero sí, esta niña, bueno, vive medio que encerrada en el apartamento. O sea, con mucha ingenuidad. Está descubriendo el mundo. No entiende nada. No entiende nada. No entiende qué es esto, por qué está el árbol talado, qué es lo que pasa. Además que sabe todo sobre la fauna, la flora del Uruguay, de los animales. Muy estudiosa. Es muy estudiosa. Sí. Muy estudiosa. Pero claro, este... No sabe nada, pero a la vez sabe todo. Claro, claro. Porque termina enseñándome a mí, la niña, ¿no? Y Alejandro le empieza a hablar de la inspiración y esta niña, ¿qué es la inspiración, no? Porque ella es toda muy cuadrada y muy estudiosa y le empieza como... No te digo que la convierte en hippie a la niña, ¿no? No, 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 no. Pero en camino. Pega el palo. No lo traece, lo pajariza. Qué divertido. Y cómo lo disfrutás, ¿no? O sea, contando la historia a cualquiera de los dos se le ve la cara de disfrute. Realmente me imagino que en el escenario debe ser mucho más. Y bueno, que este personaje es muy divertido, ¿no? Muy divertido. Y cada ensayo son un esmerarme para no tentarme a cada momento, ¿no? El personaje de Greta va por un lugar muy, muy humorístico, ¿no? Muy humorístico. Y es una obra también muy sensible. Con una gran sensibilidad. Yo fui espectadora de esa obra, entonces tiene, sí, una sensibilidad para mí que me hace llorar. Por eso te digo que no es solo para niños, no, yo como adulta, como adulta, digo, qué lindo, ¿no? Eso, porque a veces puede pasar con los espectáculos infantiles que son meramente para niños y capaz que el adulto acompañando a ese niño o a esa niña puede llegar como a aburrirse un poco o le pueden parecer cosas capaz como muy obvias. Esto es un espectáculo, de verdad, que tiene una sensibilidad para mí extrema y una gran enseñanza también, ¿no? Porque trata... Como humanos, como seres humanos, ¿no? Va a temas que atañen al universo de las infancias de manera muy profunda, ¿no? Como, por ejemplo, el contacto con la fauna y la flora autóctona de tu lugar, ¿no? Como que en el mundo no todo es blanco y negro, ni todo se hace de a dos, ¿no? Hay como un gran matiz. En cada canción vamos encontrando un ir al hueso de manera simple con temas que son, en realidad, súper complejos de entender, ¿no? Pero ahí está la cabeza de la Marquez que te describe un universo con una frase, ¿no? Te hace sencillo lo que en apariencia es complicado. Es que muchas veces para los niños es eso, ¿no? De sencillo, directo, sin vuelta, sin tanta... Es que eso es lo que tiene el niño, ¿viste? Va derechito. Claro. ¿Les gusta o no les gusta? Somos los adultos los que adornamos de las cosas. Empiezan los filtros después. No, además los adultos con los miedos de también eso, ¿no? De la sobreprotección por tener miedo a que pase algo, ¿no? También eso... Claro, que es tu miedo, limita, claro, es tu miedo, claro. Eso, y bueno, uno como padre también me ha sido una gran enseñanza, Balbombú para mí como padre, ¿no? Un gran aprendizaje. ¿Cuántos músicos más participan de la obra? Tres músicos más. Tres músicos más. Sí. La puesta en escena estábamos viendo ahí, es preciosa, las luces, todo, es hermoso. Visualmente es hermoso, pero aparte, no solamente es una obra teatral, sino que es un recital que suena tremendo. Un recital, tiene un rock and roll arriba que, ¿viste? Suena, suena. Porque está Alejandro Balvis, no sé si lo conoces. Está Alejandro Balvis, sí, sí, algo que hemos escuchado, sí. Y la banda suena tremendo, suena, suena, ¿viste? La guitarra, crrrr, y la batería, y el acordeón, y un montón de... Y entrar a ese mundo del teatro que te envuelve, ¿no? Porque si ves ahí las imágenes y te perdés ahí la historia. Y hay de todo también, bueno, la pantalla gigante que atrás también se proyectan a veces hasta las letras de las canciones. Las letras de las canciones y videos hermosos, ¿no? Visualmente muy lindos. Hay teatro negro también. No queremos espolear mucho, pero aparece un poquito de teatro negro también. Claro, Cuba hacía referencia también a la sala, como que la sala Zabala Muniste también tiene su magia, ¿no? Totalmente. Y el formato, el formato de la sala hace, ¿no? En vez de ser así. Claro. Vos como público estás así, ¿no? En un estado de comodidad visual, ¿no? Tu posición para observar el espectáculo es muy cómoda de acuerdo a la forma de la sala, ¿viste? Cómo está hecha la sala y dónde se proyecta el espectáculo, ¿no? Ahí, abajo y en la pantalla. Claro. Y también bajan cosas al techo, pasan muchas cosas, no paran de suceder cosas. No hay forma de distraerse. No paran de suceder cosas todo el tiempo. Bueno, van a ver varias funciones, cuéntenos. Del 8 al 23. Del 8 al 23, sí, 15, 30 horas ahí en la sala Zabala Muniz, que los domingos es 14, 30, pero entrando en la página del Solís o para sacar la entrada, ahí mismo aparece toda la información. Pero a partir del 8 de julio... Y que hablando de los visuales hechos finamente, hechos y armados por Juan Platero, ¿no? Que ha sido un viaje hermoso también trabajar con él por su personalidad y por su... Cómo se involucra y cómo pone todo su cuerpo y su energía en el trabajo, que es algo increíble, ¿no? Y Ovidio, Daniel Ovidio, a quien conozco hace 30 años, con quien he trabajado en un montón de proyectos en Carnaval y fuera de Carnaval también, y él manejando unos títeres que vuelan por el aire, que pasan de acá para allá. Encargado del Teatro Negro. Toda la parte del Teatro Negro y de otras cosas más también. También. Ha sido un viaje hermoso, realmente. Y Lucía también tenés que, no tenés que olvidarte. Lucía García, que es la codirectora junto con Jimena, con quien nos... Bueno, nos vamos a Minuti que venga acá. Sí, Tim. Me encanta a veces el apuntador. Y bueno, ¿qué haríamos sin este personaje, por favor? Divino. Entonces, el próximo 8 de julio en la sala Zabala Moniz del Teatro Solís, obviamente en las entradas entonces por Teatro Solís, en la página de Teatro Solís, ¿verdad? Sí, o Ticantel. O Ticantel. Divino. Buenísimo. Bueno, un placer tenerlos con nosotros y ahí tenés la guitarra. Un placer de escuchar. Bueno, Greta, Greta, yo te voy a contar la historia. Sí. Antiguamente, aquí en el Valle de Valbombú, habitó un pueblo liviano. Muy, muy liviano. pueblo liviano, como este vals, un papelito en el viento, pasa sin pesar y se va sin bandera ni hogar, sin memoria y sin corazón. Gente de un pueblo liviano pasa sin pasión ni opinión como si no hubiera pasado ni una huella dejó ni un adiós, ni un recuerdo ni una buena razón ni una buena razón ni una buena razón ahí está su lugar cuando pasan los tiempos los olvidan y chao los olvidan y chao excelente gracias Gigi, gracias Alejandro, un placer. Pausa ya venía.